Bienvenidos a su canal, el canal de... Ponte bien, ponte bien, derechita Tú, 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 no van a preguntar Déjame, me arreglo Tú sí arreglate, porque es la que te vengo No, baje la papada No, baje la cabeza que sé la papada ¿Quién dejaba? Que no baje la cabeza Dale, ya, compuérdate por favor Este es un estrape Se me había de tirante ¿Cuándo te vas a dar? Sí, te vas a esconder Este no vamos a esconder acá La segunda otra vez, no en el hongo ¡Ay no! ¡Esta basura! Fíjate mejor en el espejo ¡Ay no! Fíjate en el lado que lo siento Pues sí, que aquí siento Siento algo que me... No, no se ve nada Nada, no, las pestañas están bien para arriba Como debe de ser Esta esponjita, ¿no? ¿Qué es? Es brosa ¿Cómo se te hace? Muy opaco Está muy opaco Y pues ni modo ya lo pedí Ya lo pedí Este lo quiero comparar con uno que compré yo de L'Oreal Este, a ver, pásame De L'Oreal Y lo agarró Ah, ya te llevaste ¿Dónde está? No, no quedó pañal Ah Y pues aquí trae esta brochita Está muy pequeñita ¿Dónde dejé la cosita? Ah Para que no estén sucesa Ay, no va a entrar ahora Ay, no Ay, entra por abajo Pero por 100 pesos ¿Qué más quieres? Está bien Me quiero mover aquí Sí Para ver si agarran Agarran el más producto Este no sé cuánto trae 24M ¿Cuánto traía este? Tres Gramos ¿Y este cuánto trae? O sea, me hace que trae más Sí ¿Cuánto trae dice los gramos? No, acá, a ver A ver ¿Y qué más traemos? Eh Que estabas Estaba enseñando este Pero ya dije Ah La brochita que venía chiquita Este yo lo acabo de comprar Y este me costó a mí 120 pesos Pues me salió más caro Este no sé Dice efecto ¿Efecto qué? ¿Efecto qué? Dicen No Efecto Intenso Para pieles normales Y mis Tú sí ves bien Siempre nos dan una oferta Oye, si esto está bien ahora que Como puedo estirarme un poquito aquí Ah Que lo cortas Ahora que ocupo quitarme la comezón Me va Sí, porque esta crema es refrescante Es refrescante Es refrescante Te va a servir Te va a servir El catálogo El catálogo Luego me regañan porque digo catálogo 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 ¿Este cómo es? Es catálogo 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 Te digo Espero que les... Ah Ya Ya Bueno Espero que les hayan estado este video Otra vez Sí Y ya salen los antojitos mexicanos Y todo Y no lo tallamos A ver A ver ¿Este cuál es? El oriflé Es el oriflé No se cae Ahora lo talla en el otro Pues a mí me encantó la villa Fíjate Está muy bonito Está bajito Liguito Pues ya está Ah, ya Ya pusimos el final Ya A ver qué sale Todo Lo de las caras chistosas Lo pones en los otros Espero que les haya gustado Este video Y yo los espero En mi próximo video tips